Mientras el mundo debió parar todas sus actividades, sin embargo, el agro continúa. Porque la naturaleza y el sector rural así lo requieren. Porque las cosechas deben realizarse. Porque el momento de sembrar no espera. Porque la lechería es necesaria e imprescindible. Porque la granja sigue produciendo proteínas vegetales. Porque la ganadería de carne no detiene sus ciclos biológicos. Porque las plantas agroindustriales mantienen el abasto y los mercados. Porque el agro es buena parte de la economía del Uruguay. Porque la investigación agropecuaria debe continuar. Porque el campo también es un importante pilar para el sostén del país. Se trata de alimentar a los ciudadanos de todo el mundo. Porque en definitiva el país lo hacemos entre todos, con compromiso. Y si podés, quédate en tu casa.